Mujer maravillosa, mantén siempre tu rostro hacia la luz del sol con orgullo y dignidad. La huella que dejas en tu andar está llena de paciencia, sabiduría y bondad. Dios te hizo delicada como una flor y fuerte como un roble. Eres única y especial, creada para ser bendecida y para ser una bendición. Has sido enviada desde arriba para hacer que este mundo sea maravilloso. A través de ti es como Dios nos muestra su gran amor. Feliz día a todas las mujeres de este mundo maravillosas y especiales. Feliz día a todas las mujeres de este mundo maravillosas.